Oye, asista a las charlas que el Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado sobre el cuidado de tus mascotas. El 21 y el 28 de noviembre. Y el 5 de diciembre, en la sala, la galuz del güero, ahí fue a las 7 de la torta. Conoce más a los animales silvestres y exóticos como mascotas, los aspectos más importantes de su conducta y las ordenanzas municipales relacionadas con la tenencia de animales. Y además, disfruta con tus hijos en el taller para niños que se celebrará en... El Centro Municipal Integrado de Aguas Vivas. El 15 de diciembre, a las 11 de la mañana. La responsabilidad y conciencia cívica de los propietarios de mascotas es clave para una convivencia mejor. Ayuntamiento de Guadalajara. Todos hacemos ciudad. Dile a tu dueño que recoja eso.